Porque dicen que jamás laburaste, a que le cortas sin pensar diferente, hoy solo basta con ser buena gente Entre cuatro naves con solución, carbón, carne, vino y al asado Comiendo asado, comando vino, hay buena onda, los problemas al olvido Comiendo asado, comando vino, otro secreto es saber elegir amigos Con asado, mucho asado, pan y vino, mucho vino, buena onda, los problemas al olvido Comiendo asado, comando vino, otro secreto es a todos los solteros con las palmas arriba Comiendo asado, comando vino, hay buena onda, los problemas al olvido Comiendo asado, comando vino, otro secreto es saber elegir amigos Con asado, mucho asado, pan y vino, mucho vino, buena onda, los problemas al olvido Con asado, mucho asado, pan y vino, mucho vino, otro secreto es saber elegir amigos De todas tus mentiras guardo un mal sabor y mentiras ya no quiero más No pierdas más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me olvidas que De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvides Buenas noches por cariño Desnúdame Que no tenga final Apresióname en tus brazos y quiebreme en pedazos Arrójanos el viento, ámame una vez más Vente ya No ¿Dónde están las palmas arriba? Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba De todas tus mentiras guardo un mal sabor y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me olvidas que No me olvidas que Haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvides jamás Desnúdame Desnúdame Y besame al olor Y brindame un momento Que no tenga final Apresióname en tus brazos Y quiebreme en pedazos Arrójanos el viento, ámame una vez más Vente ya Mi amor Mi amor Todos los solteros con las palmas arriba Aquella rosa muerta En la calle En la calle Esperar Mensaje tras mensaje Preparándose y a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Y no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir Y no uno Como dice Volver a ver Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Volver a verte con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos La vez No Dale, 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 dale Seguimos recordando Once años en Fuerca A ver si te acordás de lo que dice Preparo la otra parte Tú vas a caer Yo pido de viaje Tú lo haces creer Ya llega la noche Te sientes muy sola Todo preparado Para hacerlo infiel Preparas la esposa Te vistes muy bien Te pones perfume Hoy te ves con él Ya llega la hora Tu ron de señora Lo echas al olvido Te sientes mujer Y yo anoche te fallé Por ahogar de mi egoísmo Y como yo soy infiel Creí que tú eras lo mismo Y tú aquí esperándome Aunque yo no lo merezca Y tú aquí extrañándome Esperando que amanezca, amanezca, amanezca ¿Cómo duele? Suena Martín, suena Martín Despertando, vamos, despertando Rico Y yo anoche te fallé Por ahogar de mi egoísmo Y como yo soy infiel Creí que tú eras lo mismo Y tú aquí esperándome Aunque yo no lo merezca Y tú aquí extrañándome Esperando que amanezca, amanezca ¿Cómo duele? Suena Martín, suena Martín ¿Cómo duele? Suena Martín, suena Martín ¿Dónde están los solteros esta noche? Están los hinchas de Belgrano Están los hinchas de Instituto Están los hinchas del taller El que vino soltero esta noche la manito arriba Haciendo panas, haciendo panas, haciendo panas Suena Martín Suena Martín Guardero Guardero ¿Por qué me miras así tan insinuante? Muy decidida ¿Por qué me tienes así apretadito? Siento el deseo de darte un modo escrito Ay amor Dame un besito ya Ay amor No te dejes de rogar Ay amor Dame un besito ya Ay amor Porque no cuanto más Ahoga, ahoga, ahoga Es tu boca que eres tan Ahoga, ahoga, ahoga En tu boquita Para el cheo mi hermano Lo canta el chino Ahoga, ahoga Dale luz, dale luz, dale luz Las esposadas presentes Revitana como siempre Para el negro como siempre Con laña Lola Gringo, padre, lindo Guapa, sospechosa Bien presumido, río ceballo Vida gente Vida gente presente Renacimiento Por qué me envidas así tan enciendante Muy decidida Estás a provocarme Por qué me tienes así de apretadito Tercera Los divinines Gracias hermano Rico Ay amor Dame un besito ya A Pacu José Ignacio Día Tercera Ay amor Dame un besito ya Frantito Ay amor Porque no aguanto más Ahoga, ahoga Tito Tu boquita quieres estar El que vino soltero Y ya lo huevo Que levante las palmas arriba Dale, dale, dale Marino presiente Gracias hermano Parque Casino Sorrisita y Chibotera La loca por el chino Amor dice El marido y cocino A la gilada Dica V Que no te importe lo que digan Que no te importe lo que digan A la gilada A la gilada Que si te compro por qué me compro Que si te regalo por qué lo tengo Pero si yo te pido mojado Ando diciendo que no devuelvo Si una noche me pide jodas A todo el mundo ya le incomoda Pero si yo me quedo dormido Seguramente soy yo Que no te importe lo que digan A la gilada Que si te he工 between n Guevara Que no te importe lo que digan A la gilada Baila, 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 baila ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrr! ¡Eso! ¡Pago Alegría de Patricio presente! ¡La Bandilla de Israel Oeste! ¡Opa! ¡La Tintos Cuatro, solo mía! ¡El pasaje de piloto! ¡Manta gracias presente! ¡Villanera dale! ¡Que no te importe lo que diga! ¡Eh! ¡Para que nada en la vida! ¡Eso! ¡Que no te importe lo que diga! ¡Para que nada en la vida! ¡Que siempre compro porque me compro! ¡Que si te plato no lo tengo! ¡Pero si yo te quito pescado! ¡Andas diciendo que no te vuelvo! ¡Si una noche me ríe de joda! ¡A todo el mundo ya le he jodido! ¡Pero si yo me quedé dormido! ¡Siguramente soy amor! ¡Que no te importe lo que diga! ¡Eh! ¡A la esquilada en la vida! ¡La 20 de junio! ¡Que no te importe lo que diga! ¡La gloriosa 61 presenten! ¡Los cojones chibones! ¡Las porterías las andadas! ¡Y el grito de las chicas solteras! Buenas noches, Forja Muchas gracias 11 años A ver, a ver, a ver Bueno, más interesadísimo, por supuesto Ha comenzado a grabar el chino también en la noche de Forja Yo sigo saludando amigos Que han venido, por supuesto Que hace tanto tiempo que están al lado nuestro Que por ahí se pierden un poquito Pero por sus obligaciones, por supuesto Como maridos ahora Porque se han puesto de novios, se han casado junto a nosotros Tantas generaciones han pasado Ya en estos 11 años, ¿no? Haríamos bailar de cuantos ya Tantos niños, que va a ser Y todos los que vendrán, Pirincho, ¿no? No, no Sí, Arrozabido de Carapal De Casa Pálida que anda por ahí Levantemos la bandera, loco Sigo saludando amigos que han venido la gente de la cadena Los Caminantes, Cata Chipote, Luca Los amigos de Altan Traizón Mi amigo, la pasarela Es para los modelos la pasarela Uno ya está retirándose Y a poquito La banda de Palermo Que anda para ir los amigos de Altagracia Toda la banda de Arguello Anda Agos por ahí, vivirá Anda banda, un beso gigante para todas Cerveceros presentes Para la familia Sosa Que anda por allí Que lo han dejado al niño 11 años al lado nuestro El niño ya El más viejito de todos Pero tiene el alma de un pendejo, Ricardo ¿Qué más, loco? A ver, levante la bandera Villadela, el pasaje Solo malas que anda por ahí Los amigos de Quirito Cuatro Bienvenidos amigos del interior Como siempre, encima, detrás de la sierra Los amigos de Altagracia Para toda la gente de la cumbre En la banda presente Los amigos de La Rioja Que han venido compañeros esta noche Especial Y tan linda para todos nosotros ¿Estás listo? Eso viene ahora Lo recordemos en la voz del Nico entonces Buenas noches Lo recordemos en la voz del Nico entonces Enfrentete, viéndote los ojos Y dónde está la palma la es Pero la distancia desgraciadamente Acabando todo, como tantas veces La última noche en tu vista de siempre Me entregué una extraña, eras diferente Me diste friandad y un besillo tan fuerte Amarte a los tiempos, lo canso en el cielo Tengo que aceptar Dejémoslo así, ya no ha pasado Pasó lo que nunca, no puedo mentir Déjame en los ojos Yo sé que no puedo dar todo por ti Amor Dejémoslo así No ¡Gracias por ver el video! Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte ¡Gracias por ver el video! 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 Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me enseñaste todo, no podré aprender de ti Fuiste mi amiga, mi mujer, mi amante Fuiste todo eso y mucho más que nadie Tuviste la paciencia de entender, mi psicosa Dejaste por mí todo y no lo supe para lograr Y ahora que te fuiste, ¿y quién me deja? Dale en cuenta que sin ti yo no soy nadie Y al partir te llevaste mi amor Dale en el amor, me quitas el dolor Dale en el amor, me siento el esclavo De tu corazón, que estoy preso en la cárcel De tu vida Fuiste el amor, deja que me pueda Curar el dolor, ya que a ti no puedo Te déjame libre, déjame a volar Que vuelveme el amor Y dónde está la falta? Dale, 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 dale Me parece que, sé que, pues cambiada estás No me miras igual, te conozco bien Vamos, baila Me parece que, debería dejar Sin tiempo que, esto no vale más Pero te lo juro, es la última vez Ya lo verás Me equivoco al pensar ¿Qué te amarías? Sintiéndote bien ¿Dónde se me miras? Me miras, me miras, no más Yo no sé, abierto la puerta Yo no haré nada para retener Si me ayudan con la espada Me parece que, yo también me cansé De aguantar las cosas, tú no debiste hacer Más no te preocupes, yo lo entiendo muy bien Y déjame Y me parece que, te debería borrear Hace tiempo que, esto no vale más Pero te lo juro, es la última vez Ya lo verás No escuches jamás mentiras Se van por ahí Se van por ahí Dejándote ir Con su nivel Con su nivel Que te hace pensar Que te hace creer Que no te hagas un fiel Alcanza lo ves tú Que el sonro va a salir Vaneando otra vez No escuches jamás mentiras No tienes por qué Tú no escuches el mar Deje de llevar En su hermana Lávate pa'lerno Y la vida me aloja Yo nunca te mentí Que el sonro otra vez Que no es infiel No escuches jamás mentiras Y la vida me aloja La vida me aloja Se olvidará Se van por ahí Dejándote ir Con su nivel Soy nunca lo más Mi vida El beso no es más Respirar Lo quiero otro amor Si no con tu amor De amores me llevo A medias no me sirve mi amor Para que el que la pared No lo voy a decir Ya no me hagan A medias no me sirve mi amor No me vas a dar No te puedes cañar Y el que vive un soltero Que levante la palma Arriba, 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 arriba Y el que vive un soltero 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 Esa esencia de YouTube. Te amaré, te amaré, siempre, siempre No, no, no Vamos, Juanito, querido Villarreal El Ticho Villacabrera Con las palmas arriba Con las palmas arriba Te acordaste de mi tema, vieja Escuchá, te dejé por mala Yo te amé pero te dejé por mala Te amé pero te dejé por loca Te amé pero te quité mi alma Te amé pero te dejé por loca Se me hizo imposible seguirte queriendo Seguirte entregando mi vida Me obligaste a matar el amor Olvidar ilusión que en el pecho tenía Un hombre como yo, polisentimental No se humillaba bien, se respeta Pero eso nunca te importó Júgate conmigo y hoy quieres que vuelva Pero te dejé, te dejé, te dejé, te dejé Por mala, por loca Porque no le diste valor a la bronca que te vi Te dejé, te dejé Por mala, por loca Porque no se la voy a casar Júgate con mi vida, mi alma y mi buena fe Porque júgate con mi orgullo Y por eso es que te dejé Pero te dejé, te dejé, te dejé, te dejé Por mala, por loca Porque me le diste valor a la bronca que te vi Te dejé, te dejé Por mala, por loca Porque un solo hombre no alcanzaba tu corazón Te dejé, te dejé, te dejé Te dejé por mala, por loca Y por terrible Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Temita nuevo Suena La cola Parque Casino La barbita y cerro, los cedros Villalera Vamos la chiva La chiva de la sierra Suena la canción que está de moda Las mujeres como nóngalos Deja de bailar Este ritmo tiene cachoteos Subimos que me parejo El tijera se para Un paso para Kiki Un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y me mata al bailar A la hua A la chu A la hua chu Ahora A mover la cola Sacudiendo cola Daré que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida El que no baila es un aburrido Suena, 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 suena Suena, suena, suena Bajo la bici se debe bracho Caravana, chico, tira Si lo sigo ya se la va Suena y tiene un poco que me enloquece Pega, pega, me estremece Hay que el ritmo calentón Y la pita pura de la nina El corazón me guapita Hay que el ritmo del control Un paso para Kiki Un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y se mueve, se mueve, se mueve Al bailar Al agua Al chute Chute Y por parir Ahora A mover la cola Sacudiendo cola Daré que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Y quiero los sonidos con la paz Pa, 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 pa Ahora Se acabó Arriba Ay que gozar, 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 gozar Se acabó La pandilla La chimpotera La chimpotera ¡Hueva! 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 Por lo más enganchadísimos Tremendo, tremendo Los enganchados Recordando tantos, tantos años atrás Por supuesto Algunos que ya ni nosotros ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Como! Ya me enteré ¿Qué? Algún idiota te quiere esconderse Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado ¿A quién piensas Que vas a engañar? Sabes bien que eres A verlo, ¿qué tal? Porque dice ¡Colique! Que no le eres fiel Y eres mía Y solo mi amor Despídete Que es un perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aún intenté no No vas a querer La banda chibutera Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé ¡Qué! ¡Vale! ¡Dale! 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 La bia sincera Amor, deslínate de ese perdedor, imagínate, ya no soy suyo, deja claro que, aunque intente no, no vas a querer, la he chifado, y la verdad es que me está cansando, sé que ya me enteré. ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ay, 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 como te gusta el carnaval, ay, 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 como te gusta el mañaner, te gusta la maravilla y nadie te vuelve a salvar. Ay, 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 como te gusta la bebida, ay, 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 como te gusta el carnaval, ay, 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 como te gusta el mañaner, te gusta la maravilla y nadie te vuelve a salvar. Y la bebida me apasiona, y la bebida me apasiona, me hace falta igual que el carnaval, las mujeres son mi droga, soy un adicto y nadie te vuelve a salvar. Ay, 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 como te gusta la bebida, ay, 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 como te gusta el carnaval, ay, 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 como te gusta el mañaner, te gusta la maravilla y el grito de los solteros, ¡arriba, arriba! Ay, 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 ay Ay, 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 como te gusta la bebida Ay, 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 como te gusta el carnaval Ay, 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 como te gusta el mañanero Te gusta la mala vida y nadie te puede salvar Ay, 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 como te gusta la bebida Ay, 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 como te gusta el carnaval Ay, 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 como te gusta el mañanero Te gusta la mala vida y nadie te puede salvar ¡Eso! ¡Mala vida! ¡Mala vida! No voy a negar que si tú no estás No quiero pasar ni un minuto más ¿Y dónde está la palma? ¡Dale! No voy a ocultar, no voy a callar Me duele amarte No digas adiós, no quiero volver atrás Dale, 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 dale Baila, 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 baila Nadie más que tú Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das Acúida, baila, 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 baila Cu rashly, copper, baila, 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 baila잖아요 Y quién, si al final, esta es su oportunidad, mi oportunidad, de ser como el cielo, baila, baila, vamos Sentir que te vas sin ver más allá Y quién, si al final, esta es su oportunidad, mi oportunidad, de ser como el cielo y el mar, baila, 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 baila Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, recordamos, dale, dale, sin ella No, no, no Con el Cireco Nacho, el Cireco Nacho, los campos de chico No, 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 no ¿Cómo saber si yo me extraña? Debo saber si es que es aquí Este dolor aumenta más si me hace así Me desespero por tenerla aquí O si le encuentras Dile que Y que no me tomas De asistir Tanto dolor No Dile que Le espero Que desespero De tenerla Sé que tú eres su amigo Hoy me va a dormir Y no estoy perdido Y aunque me encuentro Ni siquiera con ti Para vivir Si no estás conmigo Baita, baila, baila Lo batillo Los chicos de Le Márquez Baita, baila, baila Baita, baila Baita, baila Los que me encuentro Baita, baila Sé que tú eres su amigo Por favor, perdido Que yo estoy perdido Y aunque me encuentro Ni siquiera conmigo Para vivir Para vivir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Con las manos arriba 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 Un poquito más, todavía no es hora de hablar, escuché las palabras como despedida, porque tú quieres ser la gloriosa 61, porque dejaste de amarme, no pasó todo esto, fue una mentira, porque yo... Tenía la sorpresa que me hiciste a tu lado, recién se lo vete, hasta hoy así cumplí, pero aquí se olvidó que te lo... Que sin mí no había razón, ahora seguí, ahora seguí, se olvidó, se olvidó que te prometí, sentí, 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 sentí. ¡Suscríbete al canal! Que vengan con la tortilla, con la familia recando que anda por ahí. Tomá Nero, César. Tomá, 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 que anda mejor, tomá. Bueno, que vengan los chicos, traigan la torta ahí, por favor. ¿Dónde será? Ahí está. Cantamos el cumple entre todos, pero pará que la voy a buscar yo la torta, eh, si no llega, la voy, la busco yo, la busco yo. ¿Dónde está la torta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la torta? ¡Eso, venga! ¡Eso, venga! ¡Frentale la vela, Master! ¡Métase, métase, 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 por favor! ¡Tres, método! ¡Tres, método! ¡Yoli! ¡Saca el mechero! ¡Sácalo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Vamos a cantarlo entre todos ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Chipote ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Rivia ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Chipote ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Feliz ¿Quién lo cumpla? Feliz Feliz ¿Quién lo cumpla? Feliz Feliz Lluvia de papeles en los 11 años Así, sigue tirando Reparten un poco de torta ahí a la gente Che, ¿no trajeron un cuchillito? Tirale Gastón un poco de torta a la gente Para que coman y disfruten, ¿no? Sí, qué facho que tal es Martín, ¿eh? Sí, ¿vas a decir algo? ¿Vas a decir algo, eh? ¿Qué es eso? Los plásticos no se comen, Nicolás, por favor Muchas gracias Bueno, vamos a agradecer un poquito, obviamente A todo nuestro staff que está laburando desde muy tempranito Ha pasado de largo los muchachos Están aquí, están aquí laburando Así que, bueno, muchas gracias a los chicos Que siempre son los primeros que llegan Y son los últimos que se van Así que agradecerle a todos, por supuesto, ¿no? A todos los que trabajan en nuestra oficina Haciendo de todo Así que, Pablito por ahí, el Eurofranco Y a Emi Y a tantos amigos que están en la oficina Laburando para que nosotros podamos trabajar En todo el país Gracias a todos los amigos que han venido Del interior del país Catamarca, La Rioja Amigos de La Pampa que han llegado también Así que muchísimas gracias De la provincia, como Río Tercero Río Cuarto Los amigos de Río Primero, Altagracia Río Ceballos Los amigos de La Bulash que han venido también La Banda del Palermo Cada uno de nuestros amigos Porque son nuestros amigos los que están de hace 11 años Y los que se suman de a poquito y despacito En algún año O hace dos meses Pero ya se sienten Chipotero Así que muchísimas gracias A todos, a todos, a todos Sí, dígame Sí, cómo no, cómo no Por supuesto ¿Hay alguno de los amigos de La Previa de Chipotero? ¿Por ahí estaba en Locorrama? ¿A dónde están? Venga, venga para este lado Están por ahí Para amarse, Montino Uno de los grandes ¿Te acuerdas de esa época que peleaba gordo ahí? Se armaban ahí Felicitaciones a los papis ¿No es de él? Bueno, se está enterando Ante tantos miles de personas esta noche Venga Rama, venga, venga A ver los chicos Venga Nico, Facu Venga, venga chicos, venga Los amigos de La Previa Chipotera Programa que ha Guarda viola atrás, ¿no? Que ha arrancado ¿Hace cuánto ya que están al aire? Tres años hace ya que están los chicos Les brindamos un aplauso muy grande Ellos comenzaron Apostándole A que tenían que hacer un programa En una radio de barrio Y estuvieron de un lado al otro De un lado al otro Hasta que se estacionaron ahora, muchachos ¿Quiere hablar alguno? ¿Quiere decir algo? ¿Sí? El locutor, perfecto Ah, perdón, perdón Diga Diga, linterna Diga, diga, diga No, en nombre de Loco Rama Y todos los chicos que hacemos La Previa Chipotera Les queremos entregar un presente Por estos 11 años Por tanta noche de cuarteto Por compartir junto a nosotros Obviamente Felices 11 años Feliz aniversario Por muchos años más Con todos los amigos de Chipote Por supuesto, ¿eh? Muchas gracias los muchachos Va otra Gracias a los fotógrafos Por supuesto Sujía Acá están por ahí Para Facu Que ha arrancado también Bueno, está la una de nosotros Perfecto Muchas gracias, amigo Muchas gracias Maximiliano Villarreal También que está por ahí Haciendo de las suyas Va, viene para todos lados Otro de los A los que le tenemos que agradecer Por supuesto Siempre tiene una palabra justa El Maxi Así que Es el que pone un poquito El equilibrio Dentro de tanta gente Que labura, ¿no? De 30 y pico Que somos acá arriba Así que muchas gracias Oriente, envío un poquitito Director ¿Qué vamos a hacer? Eso, vamos a grabar ahora Negro, ¿estás listo? Yo tengo ganas De escuchar cumbia En la noche de Forja Que se baile Y se grabe la cumbia Dale con las palmas arriba Dale con las palmas arriba A ver si me ayudás A cantar esto que dice así Escuchá ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño El que no hace palma Es un aburrido Se graba Cumbia Cumbia Ahí te va Se grabe Se grabe Ese cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Todos mis días Que te regalé Voy a pensar Voy a pensar Voy a pensar Para mí Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Y quiero a los solteros Con las palmas arriba Pa, 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 pa Vamos a la siguiente Con las palmas arriba Lo perdí Lo perdí Y sacó No se lo sigo Y le trago La banda lo que quiera Ese cariño Ese cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Todos mis días Que te regalé Voy a pensar Voy a pensar Para mí Y qué pasó Con tu amor Y los que nunca Se van a casar Con las palmas arriba Vamos la gente De Truria Y dale los solteros Con las palmas arriba Dale los solteros Con las palmas arriba Suena Suena Cuatro tacones Y cuatro botellas Voy recortando La noche Si que estuvo Bueno Y me encontré En el sofá Con tu par de morenas Dale, dale, dale Pa, 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 pa Que se viva bajando Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor Mañana es una aventura Mañana es otra aventura Quizá pasa algo Pa, 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 pa Que se viva bajando Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor En el sofá Mañana es otra aventura Quizá pasa algo Me lo devuelves Yo no me sé No necesito vacaciones Y dolores de cabeza Yo le levanto a mis amigos Y una jarra de cerveza No necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo quiero que me avises Si esta noche hay una fiesta Lero Lero Lai Lero Lai Lero Lai Lero Lai Vacilando Lero Lero Lai Surando Lero Lero Lai Perreando La chica del güiro Vale Los sombreros con la palma Cumbia 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 Tecla chula Tecla chula Y el grito de la solteras Escucha, escucha Si te digo que en ti ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo El amor negro me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Lo que siento por ti no pones ilegal Criminal, criminal No hay que ir a tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal No hay que ir a tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Rubén, Rubén, Rubén Y no dijo su nombre Tiene otro guacho Si la ves Si la ves Si la ves como si es Cuando se pone a bailar Cuando ella chupa de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelvelo para nosotros Y no hay igual No hay igual Si la ves como si es Con la mano arriba Con la mano arriba Vení que hacemos la foto para el Facebook Con la mano arriba... Con la mano arriba... Con la mano arriba... 11 años, Ricky 11 años juntos, Ricky El único que arrancó con nosotros, Ricky Después se fueron sumando los chicos, obviamente ¿Puedes creer vos, Ricky? Maestro Qué grande ¿Tienen ganas de hinchar los huevos esta noche? Ah, no, no Vinieron los amigos de Canal 12 Vinieron los amigos de Cuarteto.com Y le vamos a mostrar a la gente Le vamos a mostrar a la gente que está viviendo en vivo Cuarteto.com está en vivo, ¿no? La radio Zupia, Cuarteto.com Radio Máxima La M Vamos a hinchar los huevos esta noche en Forja Que se cague Total, tenemos hasta las 6 de la mañana Recí me avisan Estamos grabando para Ritmo Punta también Ahí están los amigos de Cuarteto Maestro ¡Vale, Ricky! ¡Ceno a bailar! 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 El número San Vicente que no estaba en el deseo y que la gente miraba feo y que no va mal le dijo, mira el biquito, se avergonzó, no vamos a los puros y se animará, en casa hay más como vida, subite la ceitura y los solderos con la pa, 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 pa ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Salud, manga de borracho y borracha Salud, manga de carabanero que le gusta la coda como a mí Hagamos un asado La palma, la palma, la palma, la palma, la palma A donde están los solteros ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Qué pedazo de quilombo que estamos armando, che! Báilame bien, ya con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame Y los que nunca se van a casar con la fama El movimiento no se trata de ser antiguo Tomando el riquito del repetitivo El lugar de la vez de los manáticos Este deseo está en estado crítico El repetitivo es nacido Hielo por un sentimiento implícito Con la mirada comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios píticos Báilame bien, ya con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Y báilame bien, ya con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese sin atrápame Con tus figuras que me atrapan Con la mirada que me atrapan Y los que mañana no van a laburar Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Salud, saluda, saluda, saluda ¡Alto escadio! ¡Alto escadio! ¡Eh! 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 ¿Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 de escasolidad y sin mirar atrás vamos a caminar ¿y dónde está la palma, vale? porque en algún lugar yo iba a encontrar un amor tan divino porque en ahora yo vivo porque en ahora respiro es que es tan natural cuando dices que jamás hay sentido y tú me amortes y luego de un te amo y luego de un suspiro y ya te lo voy a hacer y te voy a hacer mis labios y te voy a hacer mis ojos y yo te hago lo mismo y te siento tan feliz porque está porque está porque está porque vale la pena darte amor aunque te encuentres lejos no le quemas a nada porque aquí estoy yo yo soy tu complemento yo te protegeré yo te acompañaré a lo desconocido y a la fama señor hoy siempre estaré es que es tan natural cuando dices que jamás hay sentido un amor tan divino y luego de un te amo y luego de un suspiro y yo te doy un beso y tú muertes mis labios sin venirme de mis ojos yo te doy un beso yo te hago lo mismo y luego de un beso porque estás lindo te siento tan feliz porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por sentir tu cuerpo porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le quemas a nada porque aquí estoy yo soy tu complemento yo te protegeré yo te acompañaré a lo desconocido y a la fama señor hoy siempre estaré para mi vieja que vino esta noche ahí va porque vale la pena darte y darte amor no le quemas a nada yo soy tu complemento yo te protegeré yo te acompañaré a lo desconocido y a lo jamás sentido ahí siempre estaré ¡Vale que se graba! ¡Vale! ¡Vamos la gente de tu vida! Ya no sabes como antes hoy me siento tan distante si me voy ya no te duele y lo siento extrañarte ya son muchas discusiones no me causan emociones creo que ganaremos los dos si esto se acaba y una vez que a mí no me deje la suerte y a ti te vaya muy bien ¿Cómo es mejor si la magia se escapó y no tu cuerpo me provocó el cambio es mejor decir adiós si el amor ya se murió y es mejor decir adiós si el amor ya se murió es mejor para los dos ya son muchas discusiones si el amor ya se murió si el amor ya se murió y no me deje la suerte y a ti te vaya muy bien es mejor decir adiós si ya no hay besos en tu boca y no me deje la suerte si la magia se escapó y que tu cuerpo me provocó es mejor decir adiós si el amor ya se murió es mejor decir adiós y danos cernos ilusiones para que engañemos más y rompernos los corazones es mejor decir adiós si el amor ya se murió y es mejor para los dos es mejor decir adiós si la magia se murió y no hay besos si el amor ya se murió Si el amor ya se murió, es mejor decir adiós. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Y ahora que te vas, te vas, te vas. Y ahora que te vas, recuerda que el amor es vera, y aunque no vuelvas, prometo no olvidar de ti. Y donde está la palma, dale, 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 ahora que te vas. Y donde está la palma, dale, 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 dale. Y ahora que te glía, dale, 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 dame, dale, 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 clapi. Y ahora que te vas, recuerda que te vas, recuerda que el amor es, tienes la palma, dale, dale, pasa alxi, No sé ni a dónde Y ahora que te va, que te va Cuando aquel amor espera Y aunque no vuelvas más Como el... Con las palmas arriba Con las palmas arriba Escucha, escucha Miedo de sentirse solo ¿Qué? 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 ¿Quién no lo sabe? ¿Qué piensas? Si te hago falta Ganas de ir al miedo Y me pregunto ¿Qué hago aquí? Con las palmas arriba No vamos a llorar Vamos a lanzar La bonita es triste Y en esa maleta Vamos a llorar Guardar el mundo La presión y el recenario El lado más claro Que el agua Y ofreo al que los gatos No ladran Dale, dale Suena, suena Así, así Mi mente Como en este amor ¿Qué pasa por lo que no quiero saber? Quien sabe de mágico Y hermosa a la vez Cómo me da vueltas No sé, sé, sé Pero de esta noche Llevando el agua No me puedes cuidar Por ti una vez más Canta furja Cada arista hay temor Si das todo de ti Todo vale de ti Mi final y mi comienzo Álvaro si estoy perdiendo Si no te doy Todo de mí Si tú me das todo Vámonos solteros 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Once años Once años Gracias Gracias Un vaso enganchadí Good morning Good morning